Nosotros no sabemos por qué se fue robo, entonces él debe saber que donde dijiste una boludez que cayó para el orto, te fuiste. Sí, pero si es con ese miedo... Y el amigo me dijo, vos te podés ir igual, me dijo, la digo. Digo, a mí no metas eso en la cabeza de mis compañeros, o sea, le dije, te voy a romper la cabeza a vos, así le dije. Te lo dije. Digo, yo soy mujer y me defendí, las mujeres también se pueden defender, le digo, así. Igual... Por eso me lo meto en el medio del culo, Darío, voy a hacer un machista de mierda. Ah, igual que todo lo de esa época, mi viejo también es igual. No tiene la culpa, ¿sabés qué? Vamos a hacerlo un poquito igual. Es la crianza de antes. Igual este sac, sí. Igual lo que vos hiciste no tiene nada que ver porque es lo que venís haciendo desde el principio y esas cosas la gente te amó, no te canceló. Yo le dije a Furia, Furia está más allá, más allá de la cancelación. Es lo que le dije recién a Bauti, a mí ver eso ahí me detonó que el chabón se para de mano. Entonces, vos te parás de mano con mi compañero, yo te voy a romper la cabeza, así, corta. ¿Quién so, man? ¿Quién so? O sea, lo siento mucho porque entraste de suplente, no es mi culpa. Aparte quiere todas las cámaras para él. Bueno, mira, flaquito, te explico una cosa, querés cámara, creá tu propio contenido. Dejá de chuparle la energía a los demás, dejá de chuparle el fandom a los demás. El fandom se lo di yo porque soy una estúpida, el fandom se lo di a los demás porque soy un estúpido. Somos todos unos tarados. Listo, ya tiene lo que quería, andáte a tu casa, corta. Y si no, que se quede, me chupa bien la pija y ya, me voy yo a la mierda. Se terminó. Porque tampoco me jode su presencia, ¿me entendés? Yo te lo dije hoy. Pero sí, ahí me di cuenta de que él salta, viste, que grita. Dije, ah, bueno, este grita, yo le grito tres veces más. Así, por eso le grité. Si no sabés lo que hacía, seguí hablando a la cámara y me quedo ahí sentada y que siga hablando. Como si fuera Moria Kazan. No, boludo, en mi casa no vas a hablar mal de mí, Gil. ¿Entendés? No, no, andá a hablar mal de tu gente. A mí no me vengas a hablar mal de mí porque te quieren censurar. Porque es como vos decís, saben lo que pasa afuera. Saben cómo eliminar a un jugador fácil. ¿Y quién es la pelotudita que se saca más rápido? A Emanuel nunca lo vi a hacer en mi vida. O sea, no es por defenderlo, porque Emanuel sé que se manda a cagadas, pero. También pasó con, Eduardo nos dijo, sin decirnos, con Isa. Como que dijo algo, una cosa. Como que dijo una cosa que como que. A Isabel. Bueno, Isabel decía cada cosa. Isa decía cualquier cosa, amigo. Bueno, pero ahora sí hay una cosa. Cualquier cosa, sí. Cayó, peor. Sí, afuera es. Y poch, me desalan. ¿Cómo nunca me mandó una cagada, no? Bueno, quizás sí, pero no también. Bueno, pero eso es porque naturalmente no te sale decir ciertas cosas que otros sí. Y no es de malo, es porque lo tiene incorporado desde antes. Como la barbaridad que dijo Poli acá, no fue como a la intención, pero nunca nadie le dijo eso, eso no, ¿entendés? Igual ella en la placa sale primero, por eso te digo. No, pero ya era muy tarde. Quedó a la tercera. Ya era muy tarde. Pero quedamos Nietzsche y yo, o sea, no llegó a Isabel, la gente no la sacó. No, no la sacó, por eso la iba a sacar el próximo, la próxima se iba. Eso había sido el día antes, por él. Claro, no había tiempo, la próxima se iba. ¿Te imaginás?